En un ambiente lleno de adrenalina se llevó a cabo la ceremonia de pesaje de Lux Fight League edición 007 aquí en las instalaciones del Show Center y tuvimos la oportunidad de ver a todos los peleadores y toda la gente que vino a apoyar a sus peleadores favoritos. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de ellos y esto fue lo que nos comentaron. Me voy a enfrentar entre Enrique Granados, es un peleador muy experimentado. Yo vengo listísimo para demostrar lo que vengo haciendo con los trabajos anteriores en las carteleras pasadas de Lux. Y nada, mañana va a ser una pelea que voy a dejarlo todo y yo creo que no se va a ir a los jueces. Pues el plus de sentir la vibra, el apoyo de toda la gente de México, de Monterrey al 100%, espero ahora estén gritando Draco, Draco. La vez pasada era loco, loco, ahora esperemos que el apoyo sea 100% al de la casa y a absorber la energía y a explotarlo allá arriba que se va a ver reflejado. Joe Mendoza, presidente de la Liga, nos dio a todos los espectadores una versión de lo que es esta nueva edición del evento Lux Failing. Señores, nos vayan a perder mañana, 29 de noviembre, Lux 007. Estamos hablando de un evento de primer mundo, un evento como si estuvieras en Las Vegas, en Nueva York, en ese tipo de lugares, con una cartelera excepcional. Estamos teniendo una cartelera que nunca antes se había visto en Latinoamérica y sobre todo hecha por una empresa 100% mexicana como lo es Lux. Evento con evento hemos ido rompiendo esquemas, este evento no es la excepción. Todavía quedan boletos, últimos boletos por cierto, vamos a tener un lleno total, va a haber figuras públicas, va a haber personajes muy especiales, la cartelera va a sacar chispas, vamos a tener una DJ, Aileen Treviño, una DJ de aquí, de la región, de hecho de aquí de Monterrey. Vamos a tener audiovisuales, pantallas gigantes aquí en el Show Center. Podría estar hablando ahora de este evento, va a estar increíble, no se lo vayan a perder. Con imágenes de Rubén Almaguer, informando para Multimedio Deportes, El Zorro Marroquín.